El tiempo volando, se ve, hoy te tengo, pero quizás mañana te ve, aquí estamos jugando, si ya lo toquemos, aquí lo hay vuelta atrás, nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuartito de frío te voy a desante, si tú no quieres salir, yo no quiero beber, pero cuando te de hambre no podemos comer, nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuartito no es mío, pero yo le soy fiel, y así tú no quieres salir, yo no quiero beber, pero cuando te de hambre no podemos comer. Si tuviera una vida como quiera, yo te cogería a ti, no sé que la usamos, pero sé que estoy de ti, pero yo me calipito, pero me marco a servir y tú no voy a un beso de chiquita, se cago un manito, como se siente, como se siente, ese cuartito es hombre que es mi nombre de tus delincuentes, uno la daña por que te coge en ti, y en el noche de tuyo tiene me pa' el bebé, en el que no le me ponen a pasar que te lo estoy, pero si me parece, ya lo entiendo, con esa estatura que tú tienes, yo te llevo por loco, mi amida, mi amida, tú respuesto, tu papá de las cosas, el que hable de mi nacer y la aporté, el que tiene de arriba y el que acabó, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Amiga, ¿qué te pasa? Estás llorando Seguro es por la culpa de algún hombre Te entiendo, ya conozco esos canacas Que algunos de verdad no tienen nombre Amiga, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de esos malhoras Vas a tener que hablarles frente a frente Diles que vas a actuar diente por diente Por las condiciones desde ahora Mátalos, por lo menos no toles a tu blusa Sorpréndelos con ropas diminutas Y haz que no piensen más en las intrusas Mátalos, tú sabes despertarles sus hormonas Que no existe un varón en este mundo Que pueda resistirse a las fregonas ¡Eso! ¡Que pase el frío, que pase el frío! Sorprende a tu gorrión, tú sabes cómo Sin ser un día especial, dale suelpiste No importa si es el peor de los ingranos Recuerda que los santos ya no existen Amiga, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de esos malhoras Vas a tener que hablarles frente a frente Diles que vas a actuar diente por diente Tú por las condiciones desde ahora Mátalos, por lo menos no toles a tu blusa Sorpréndelos con ropas diminutas Y haz que no piensen más en las intrusas Mátalos, tú sabes despertarles sus hormonas Que no existe un varón en este mundo Que pueda resistirse a las fregonas Ya chiquillos, hoy día vamos a andar cortitos con el tiempo Se viene un mal tiempo, pero al mal tiempo, buena cara Así que, con el tema, que decide el DJ nomás Ya no pienso mantener Este cariño Ya no pienso mantener Este cariño Mientras me parto el alma Me das la vida Y ahora te placeré Y yo en mis desvelos Sufriendo por amor Y ahora resulta Y ahora resulta Que porque soy lo que soy Te vas de mi lado Si lo mejor de tu vida Lo mejor de tu vida Se te escapa de las manos Pero que te entiende Y tú te comprendas Y sabes qué hacer Quieres que la mujer se someta a su nombre Por algo de ser Ya estaba dispuesta Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo No te merece No te merece Me duele Hasta disfrutas De hacer Son más míos Eso no te queda Eso no te queda Eso no te queda De duda A mí me dolió Tenerlos Y hasta tengo Que hasta tengo Que los cuidar Pero que te entienden Y tú te comprendes Ni sabes qué hacer Quieres que la mujer se someta a su nombre Por algo de ser Estaba dispuesta A ganarte mi vida Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo No te mereces Te quedó grande la yegua Te quedó grande la yegua Y a mí Y a mí me fui tu jinete ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Otra, otra, 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 otra! Dijeron gaviota, ¿no? ¡Aaah! ¡De oro! ¿Qué dice el público? ¿Quiere que siga o se va? ¡Otra, otra, otra, otra! La verdad es que no las vamos a dejar irse ¡Sí! ¡Otra, otra, 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 oIDS! ¡Así que, Maricel! ¡Adelante de nuevo! ¡Ahí está la mancherita! ¡A peligro de ustedes! Si quieren que me quede, quiero las palmas y porque si no, ¡me da frío! ¡Me da frío! No sé, pero yo sé que eso es por envidia, porque saben que soy muy sencilla, también sé que en esta vida todo tiene un interés. Que hablen de mí, que hablen de mí, eso no me importa, que hablen de mí, que hablen de mí, eso me resbala, menos mal que yo tengo un corazón que todo soporta. Peor fue que de mí nadie, nadie hablará, menos mal que yo tengo un corazón que todo soporta, peor fue que de mí nadie, nadie hablará. Peor fue que de mí nadie, nadie hablará, menos mal que yo tengo un corazón que todo soporta, menos mal que yo tengo un corazón que todo soporta. Que los que con palabras me quieren, por eso jamás le paro bola, nunca el que dirá. Y como yo no soy convencida, solo me importa vivir mi vida, nadie tiene por qué meterse en mi vida personal. Que hablen de mí, que hablen de mí, eso no me importa, que hablen de mí, que hablen de mí, eso me resbala, menos mal que yo tengo un corazón que todo soporta. Peor fue que de mí nadie, nadie hablará, menos mal que yo tengo un corazón que todo soporta. Peor fue que de mí nadie, nadie hablará, menos mal que yo tengo un corazón que todo soporta. Un fuerte aplauso para nuestra rancherita. Según dice que puede caer un rayo encima de nosotros y también a los presentes que están acá. ¿Qué dice el público? ¡Sí! ¡Todos quedamos con ganas de escuchar a la rancherita! ¡Vamos Maricel! ¡Otra! ¡Eh! ¡Ya nos vamos con ratos a dos patas! ¡Ya nos vamos con ratos! ¡Hasta y multa! ¡Animales rastrero! Historia de la vida, adeprecio manerichito Infrahumano, espectro del infierno Maldita sabandica, cuánto daño me has hecho Calmaña, polera consoñosa, desecho de la vida Te odio y te desprecio Un rata de dos patas Te estoy hablando a ti Porque en un pecho rastrero Aún siendo más maldito Parado contigo Se queda muy chiquito Maldita sanguigüela Maldita cucarachia Que infectas donde picas Que hieres y que matas Calmaña, polera consoñosa, desecho de la vida Te odio y te desprecio Un rata de dos patas Te estoy hablando a ti Porque en un pecho rastrero Siendo más maldito Parado contigo Se queda muy chiquito Maldita sanguigüela Maldita cucarachia Que infectas donde picas Que hieres y que matas Calmaña, polera consoñosa, desecho de la vida Te odio y te desprecio Un rata de dos patas Te estoy hablando a ti Porque en un pecho rastrero Un siendo más maldito Parado contigo Se queda muy chiquito Dedicado a los ratitos de dos patas Fuerte el aplauso Para la Maricel Mallorca La Rancherita Que se merece un fuerte aplauso Artista local Única y grande noche Como se dice Yocely Agradecer al grupo de ayuda comunitaria Que es conformado por 16 personas De aquí, de Cajacán Y los alrededores Que van en ayuda de la gente Que lo han necesitado Gracias a ellos Estamos viviendo este gran evento Que fue coordinado en tiempo récord Y está saliendo maravilloso Así que un gran aplauso Para el grupo de ayuda comunitaria Un aplauso para la ayuda comunitaria Que ahí está todo lo que es cocina También están allá en la anchada Con los aportes de alimentos no predecibles Agua botellada Y útiles de aseos Vamos con el siguiente número artístico Que ya lo veo ahí Que está nervioso Lo veo concentrado Un artista que también También dice que se siente un cascadino maíz Pero es vecino de allá De Agos Buenas Así es Su nombre es Manuel Comigual Viene de Agos Buenas Inició su trayectoria de cantante En esta bella localidad De Las Cascadas Hace casi tres años que no canta Pero hoy vuelve con todo Así que a darle un fuerte aplauso A Manuel Comigual Un aplauso para él entonces ¡Buenas gracias! Ya Las palmitas arriba mi gente Te molesta si te hablo de mi amor Y me pides por favor olvide el tema Y que cambie la letra de mis canciones Y tu nombre que te añade a que el cuerpo Te molesta, te cuanta tu amor Te lo juro estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras Y unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Así que si tanto te molesta No volveré a cantarte Te molesta el perro que ladró De alegría anunciando tu llegada Y me dices que ese perro es tan loco Que le dará a la persona equivocada Yo te digo por favor aguanta un poco Ten paciencia no le des otra pedrada Oh no, no volver a ladrarte Si te molesta, si te molesta Si te molesta, si te molesta, si te molesta Si te molesta, si te molesta Muchas gracias chiquillos Después de tantos años Volviendo para acá nuevamente A ver que viene ahora DJ Vamos Vamos Dice Dice Mi piel llenada de tatuajes Pa' cubrir los besos que dejaste Por contar historias que vivimos Pero no puedo borrarte Dice Dice que el tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible poder olvidar Al amor de mi vida Ni tomando como un loco Ni con otro amor tampoco Lo que duró a los meses Va a dolerme para toda una vida Cuando dije Cuando dije no te quieras Vete si te quieres Si no era lo que quería Suele más saber que mis acciones Fueron decepciones Y no simple no Las heridas que te hice Nunca te abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cuesta tanto hacerlo Que ya no somos Mi ser Dice que el tiempo va a curarlo todo Dice que es mentira Es imposible poder olvidar Al amor de mi vida Ni tomando como un loco Ni con otro amor tampoco Lo que duró a los meses Lo que duró a los meses Va a dolerme para toda una vida Cuando dije no te quieras Vete si te quieres Si no era lo que quería Suele más saber que mis acciones Fueron decepciones Fueron decepciones Y no simple no Las heridas que te hice Los que te abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Lo que ya no somos Ni seremos El tiempo Muchísimas gracias ¡Otra, otra, 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 otra! Ya, vamos con este tibita A ver Y el grito A ver A ver El grito de las mujeres Vamos a ver si hay hombres El grito de los hombres Le faltan horas al día Para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía Y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben Qué es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las venas Pa' aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra Para la hora de morir Y no sé enterrar tanta muerte De esto que hoy tanto vivimos A ver ¿Cómo dice? A ver Bésame así Más fuerte Eso Tú eres este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Y en la veña bendita Del poderoso Dime yo Hoy algo se está contando Las frescas flores Y el viento Parece que platicaran De nuestro gran sentimiento Como el que nos regalarán La vida en todo momento Bésame así Bésame así despacito Y alarguemos El destino El destino Tú eres este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Y en la veña bendita Del poderoso Del poderoso Divino Ahora sí chiquillos Muchas gracias Espero les haya gustado Y que tengan una muy linda noche ¿Cómo estamos pasándolo? ¿Qué dice el público? Como dijo don Francisco Oye se volvieron locas Ya viene ya Está afinando algunos detalles Y nuestro Nuestro artista Manuel Que está ahí Jocelyn ¿Algo querías decir Antes que Nuestro amigo Manuel Se esté preparando Para el siguiente tema? Me gustaría agradecer Especialmente A doña Marita Marcos Que es la persona Que dio el inicio Al grupo de ayuda comunitaria Y quien dio pie Para que se pueda realizar Este gran evento Que es el inicio De las ayudas Que se van a Conformar aquí Y esperamos Que vayamos por mucho más Un aplauso para ella también ¡Aplausos! Hizo todo lo esfuerzo posible Para hacer esta Tanto esta recabrugación Y también este show Que se hizo Que estamos haciendo El día de hoy ¿Estamos? Así que Otro fuerte más Aplausos para nuestro amigo Manuel Con igual ¡Eso! Muchas gracias Ya Vamos con Un temita Que yo creo Que muchas personas Lo deben conocer Y otras que no Pero es un tema Muy bonito Habla de Como todos Hayan tenido Una primera cita Te vi Me he visto Al principio Fue una broma Luego La verdad Se asoma Intercambiamos Sonrisas Pasado el tiempo Poco menos De una hora Y por debajo De la mesa Tú Tú Te acuntó Con Mi Bota Fue más Sencilla Que hacer La tabla Del uno Y a la hora Del desayuno Ya sabía Que te amaba A las semanas De iniciar Con la aventura Se nos hizo Bien la luna Y un concierto Pa' Tijuana Era prohibido Era imposible Pero hicimos Lo que se nos dio La carta Calendario Nos dio Cuatrocientas Sillas De tanto Amarnos Nos volvimos Dos extraños No sé Quién Toma Hoy Tu Mano Ni tú Donde Estoy Ahorita Fue más Sencilla Que hacer La tabla Del uno Y a la hora Del desayuno Ya sabía Que te amaba A las semanas De iniciar Con la aventura Se nos hizo Bien la luna Y un concierto Pa' Tijuana Que ha prohibido Era imposible Pero hicimos Lo que se nos dio La gana Pasando el tiempo Analizando La ruptura La versión Que tiene El lobo Nuestra De Caperucita De tanto Amarnos Nos volvimos Dos extraños No sé Quién toma Y tu mano Ni tú Donde Estoy Ahorita Seguramente Para otra Que nos Veamos Repitamos Lo de La primera Cita Ahora sí Muchas gracias Muchas gracias Manuel Ah Escuché Otra ¿Cierto? Sí Yo también Quiero escuchar Otra Así que Mientras se prepara Manuel Quisiera Agradecer Con mucho Cariño Al comité Nuevo Amanecer Por su gran Aporte De 150 mil Pesos En alimentos No perecibles Y útiles Deseos Un aplauso Qué tremendo Aporte Muchas gracias Al comité Nuevo Amanecer Fuerte más Aplauso Entonces Para este nuevo Aporte Entonces Para poder Seguir adelante Con esta Doble Causa Eso También Quisiera agradecer Otro gran Aporte De unos vecinos De aquí De Comerciar Las Chauras Muchas Muchas gracias Por su gran Aporte Para este Para este Beneficio Así es Un aplauso También Y también Los negocios Igual los negocios Que son acá Son fundamentales Para seguir Con esta ayuda Como dice El dicho Mañana por ti Y por ti Y tantos Exactamente Como decía Anteriormente Este es el inicio De este gran Grupo Que se ha conformado Quienes demuestran Que a pesar De las adversidades Siempre Hay un rayo De luz Personas De buen corazón Que ayudan Al prójimo Pues nadie Está libre De sufrir Algo así Como que se queme De tu hogar O también Las pérdidas En vida Que hubo Muchas gracias Y también Le quiero mencionar Que también La gente De Agua Buena También colaboró Y también Puso igual Una tremenda Ayuda También otro aporte Así que un aplauso Para la gente De Agua Buena Que también Quiso estar presente Con esta Obra causa Muchas gracias Los alrededores También se hacen presente También quisiera agradecer A la escuela Rural Las Cascadas Que nos facilitó Con todo su cariño La amplificación Para hacer posible Este evento Y también A nuestro DJ Felipe Un gran aplauso Porque está aquí Con toda su disposición Apoyando Y haciendo Dando gran vida A esto que estamos viviendo Así es Un aplauso entonces Para cada uno de ellos Que estar acá presente Y le tengo Una novedad Que me acaban de avisar Nuestros Organizadores Tenemos Concurso Señoras y señores En qué consiste Este concurso Es Mover la colita Como me dijeron Por ahí El premio No sabemos En qué consiste Pero es una sorpresa A ver ¿Alguien quiere participar? Para ir Avanzando Y rellenando El programa A ver ¿Alguien del público Que quiere participar? ¡Vamos, vamos! Para pasar el frío A ver Yo no veo A nadie También pueden Comprar cafecito Sí Vamos a ver ¿Quién dijo? ¿Quién dijo yo? A ver Hay que Porque después Viene el siguiente El siguiente artista Que ya no sabemos Si está acá o no Pero Para ir avanzando Vamos, vamos ¿Quién quiere participar? ¿De qué tratamos menos El concurso, amigo Sergio? ¡Que lo cuente Sergio! ¡Sí! ¡Que nos haga un ejemplo, por favor! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Que lo haga! ¡Sergio! 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 Oye, ¿se lo están mirando En vivo y en directo? ¡Esto! Oye, también Se me olvidó Un asunto Estamos transmitiendo En vivo A través de la página La Cascada de Noticias Así que Para que lo estén mirando O los que nos Pudieron venir También Lo están mirando En vivo Y en directo A ver Vamos a ver ¿Quién dijo yo? Para el concurso El concurso Concursadores ¿Qué pasa? ¿Yocelyn? Vamos a ver ¿Quién Para decir ¿Nadie quiere participar? ¿Quién quiere participar? Puede ser cualquiera ¿Quién quiere que pase Manuel Tomigual A mover la colita? Dijo que no Dijo que no tiene nada ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chicas y chicos pueden participar! ¡Con premio! Hay que mover Ahí los canalizadores Están ahí Afinando detalles Así que es sorpresa ¡Acerquense! ¡Acerquense! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién quiere participar? ¡Venga en el escenario! ¡Vengan! A ver ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que aprender Un poco el ambiente! ¡Vamos! 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 ¿Quién quiere participar? Ahí andan estos Reiteramos las gracias a la Escuela Las Cascadas Por la amplificación Y a nuestro DJ Felipe Ingerra ¡Woo! ¡Eso! Comerciar las chauras Y Comité Nuevo Amanecer Con sus grandes aportes Y en general A todos los que estamos aquí También los que tienen Hambre Tienen hambre chillo, ¿no? Como gritaron Con la Marisela Mayor Con Manuel Comibar ¿Tienen hambre para este? ¿O tienen sed? ¿Ce dicen? La mitad de este No hay alcohol Tenemos cafecito Y bebida A 700 pesos Jujen A 2.000 pesos Y completo En 2.000 Y 3.000 pesos Para que vayan a degustar Así es Hasta mi derecha También al fondo Hay unos locales Que tienen cosas preciosas Así que no duden En pasar a ver Así que saludamos Para los que están allá A pesar que está de noche Vamos siguiendo con la música Pero Querían un concurso acá Los chicos Lo tenían preparado ¿Cuál será el premio? ¿A dónde están los organizadores? Ya viene el 8 El siguiente grupo Ya viene La banda campesina Para hacer bailar Para hacer bailar Toda Hasta la Verde Norda Ya chicas Vamos a hacer el concurso Porque después se viene De nuevo Nuestro amigo Manuel Comigual Así es A petición De ustedes Vamos Vamos Pero dice que no va a cantar Si no movemos la colita Sí Así dijo Así dijo él Vamos 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 Al escenario ¿Quién quiere ganar su premio? Sí Vamos Estamos regalones Hoy día Vamos Los hombres también Pueden participar Sí Pues Todo importante acá Oye Ahí tenemos Ahí están Mirá Así que aquí estamos Por esta doble causa Entonces Apoyando a nuestros Compatriotas Que nos están pasando Muy mal Debido por estos incendios Forestales En la chava ¿Cómo está la cosa? Con los aportes Muy bien Muy bien Me dice para acá Todo bien Acá en la cociniería ¿Todo bien igual? Muy bien Igual Excelente Un 7 En este evento Solidario Ya viene después La banda campesina Para hacer bailar A todos los presidentes Que están acá En el terminal Yoselin Chiquillos Por mientras Se desfile Al gran concurso Vamos a dejar Un aviso ¿Está listo el aviso por ahí? Sí Un aviso Déjale A escuchar A beneficio del cuerpo de bomberos De las cascadas Sábado 10 de febrero Desde las 20 horas En el gimnasio municipal De la localidad Les esperamos Con amplia cantina sortida Empanadas Completos Tortas Y mucho más No te olvides Que los fabulosos premios Son 10 corderos A sortear Valor Adhesión 6.000 pesos Con cartón Y 3.000 pesos Sin cartón Organiza E invita La primera compañía De bomberos Forestal De Villa Las Cascadas Un aplauso Con este aviso Mañana 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 Bingo Bailable Que organiza Los bomberos De acá De nuestra localidad La cascada Y también hoy día Nuestros bomberos Igual hicieron su trabajo El día de hoy Sí Comentar Que nuestro DJ También es bombero Así es Es decir Tiene un gran grosor Bomberos chicos Bueno como se dice El dicho Así es Así es Vamos esperando Estamos ahí Los premios 20 corderos Era 10 10 10 10 10 cordero Y van a vender Cositas para comer Van a tener buena música Así que los esperamos A todos En ese gran bingo Que no se lo pueden perder Así que mañana Mañana Sábado 10 De febrero Estamos aquí Chequeando Parece que nadie Quiere participar Todo por Chile Todo por Chile Todo por Casca También Así que Aquí estamos Mira aquí tenemos Algo importante Porque si quieren participar Tenemos Que lo estamos echando Ahí la Jocelyn Tenemos Varios De estos Vasitos Para premios Miren que hermoso Para la persona Amante de la cerveza Un juguito Sería ideal ¿Quién quiere venir A ganarse Un vasito Chopero? Ya pues Muchachos Lo veo Lo veo Un poquito Sin ánimo Parece ¿Quién dijo ¿Quién dijo yo? A ver Yo Pero falta alguien más Sí Ven que están todos ahí Están ahí en la mesa Mirando Top Ahí vamos a esperar Bueno Mientras se decide Vamos a continuar Con el artista Que estaba aquí Presenta acá En este escenario ¡Woo! Lo que el público esperaba Se viene nuevamente Manuel Comigual ¡Aplausos! Ya Las palmitas arriba ¡Eso! A ver ¿Y dónde están Las mujeres solteras De esta noche? ¡Eso! Te miré Estabas tan bonita Tan sensual Te imaginé ajena Y me hizo mal ¡Ay! 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 ¡Qué dolor! ¡Qué tarde comprendí! Contigo tenía todo Y lo perdí Te miré Con tu pelea Al viento Y tu mirar Y al ras de tu escoche Tu luna ¡Ay! 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 ¡Qué dolor! Yo hoy muero de pensar Que no voy a ser Yo el que vas a amar Estos celos Me hacen daño Me enloquecer Jamás aprenderé A vivir sin ti Lo peor es que muy tarde Comprendí Sí, sí Contigo tenía todo Y lo perdí Contigo tenía todo Y lo perdí Y acompáñenme con las palmitas Arriba ¡Eso! ¡Oh! Vayan preparando las patinas Porque ya llegó Ya llegó la fiesta Te miré Me confundió el llanto Que rogó Surgió una esperanza Pero tú No Ya no hay amor No Y fue mi error Y hoy muero de pensar Que no voy a ser yo el que vas a amar Estos celos me hacen daño Me lo querés Jamás aprenderé Jamás aprenderé A vivir sin ti Lo peor es que muy tarde Comprendí Sí, sí Contigo tenía todo Y lo perdí Contigo tenía todo Y lo perdí Ya Vamos con la última Y esto dice ¡La colita! 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 Ya viene, ya viene, ya Ya se viene todavía la última Y el grito ¡El grito! ¡El grito! ¡Luice! ¡Vamos, vamos! Por volver Y vivo la locura Y aunque todo me tortura Se quiere Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y hoy me muero Por volver Y volver, y volver Eso A tus brazos Otra vez Yo sé bien que donde estés Y yo sé perder Yo sé perder Quiero volver, volver, volver Mi gente siga aportando para esta hermosa causa Que es para nuestros compatriotas que están sufriendo en el norte de Chile Y volver Y volver Y volver ¡Ay, qué lindo! A tus brazos Otra vez Yo sé bien que donde estés Y yo sé perder Yo sé perder Quiero volver, volver, volver Muchas gracias Muy buenas noches ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! Muchas gracias A Manuel Comigual Que dijo Que no está presente Con esta Show de Dobre Causa Le damos un fuerte aplauso A Manuel Comigual Ya que después de tres años De estar fuera del escenario Por motivos personales Se atrevió a estar aquí con nosotros En este gran evento En beneficio de Ya sabes De los damnificados, perdón Y bueno, felicitarlo Porque Más que nada se atrevió a estar acá Y ayudar, colaborar con nosotros Comentar también que es de aguas buenas Así es Antes Porque viene La que cantó primero Dijo Sí, sí Sí No, no Viene La que cantó La que inició el show Dijo Quiero cantar Otra canción más Para la gente de Cascada Pero antes Antes que se presente el escenario El domingo 18 de febrero Tenemos Un evento deportivo De ciclismo La copa MTB La Cascada Así que Todos invitados El lugar va a ser acá abajito Donde está la multicancha Y las inscripciones Están habilitadas Así que Así estamos Aquí estamos En la multicancha Así que las inscripciones Para categoría Niños 5 mil pesos 5 mil pesos Y adultos 15 mil pesos Así que Pueden inscribirse en CronosChile.cl Y los esperamos a todos El 18 de febrero Para la gran copa MTB La Cascada En su tercera versión Van a tener Todos medallas Finisher Así es Y comentar Que va a haber Reconocimiento de ruta Este domingo 11 Así es Así que Los esperamos a todos Para que Practiquemos esta gran carrera Así es Ya no más Los prometidos Deuda Como dijeron Por ahí Acá está Maricel Mayorga Los rancheritos Un aplauso para ella ¡Bravo! Chiquillo ya me había cambiado Pero me pidieron ayuda Y yo Vuelvo otra vez al escenario Si así le gusta al público ¡Bravo! ¡Arriba la fuego! ¡Eso! Que porque sea bonito Buen amante Y bien parado No crean Quiero llorar Es verdad Que está muy bueno Que todo Lo hace y el hecho Mas no le voy a rogar Yo no soy Como las otras Que a sus pies Se han humillado Suplicando Su querer Yo si bebo Esté contenta Lo que tengo Es verguer Y para eso Hay mucha mujer Se fue Se fue Que no vuelva más Que me te aguante Los resabios Mamá Que no buscaré Que me dé pasión Me siento muy hembra Pa' llorar Por un huevo ¡Eso! Si jamás yo fui su reina ¿Por qué vino a darse cuenta Después de lo que pasó? Si quería Solo un parche Tranquilo Y después Largarse Porque entonces Me mintió Si para él soy poca cosa Para mí Él es una locidad Le queda grande Esta mujer No habrá No habrá cargos De conciencia Muy linda La experiencia Y también Rijo La base Que se fue Se fue Que no vuelva más Que vaya Que le aguante Los resabios Su mamá Que yo buscaré Que me dé pasión Que siento muy hembra Pa' llorar Por un huevo Que se largue Con sus gritos Sus insultos Y sus vicios Donde no lo vuelva a ver Que se busque Que se busque Quien lo quiera Que le sirva De manteca Y si le ocurra Volver Si para él Soy poca cosa Para mí Él es una locidad Le queda grande Esta mujer No habrá Cargos De conciencia Pues fue linda La experiencia Y también Rijo La base Se fue Se fue Que no vuelva más Que vaya Que le aguante Los resabios Su mamá Que yo buscaré Que me dé pasión Me siento muy hembra Pa' llorar Por un huevo ¡Eso! ¡Otra, otra, 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 otra! Escuché ¡Ostras! Ya no hay que ver ¡Otra, es cierto! ¡Sí! Yo escuché Gaviota O avestruces ¡Guau! Buen tema Hoy están Para decir que tenemos Banda con la Maricel Mayorga ¿Dónde está? ¿Dónde está el público? ¡Woo! Hoy lo vamos a candidatar Para el próximo año Festival de Villa ¿No? ¡Sí! Como representante O el Guaso del Mue ¡También! O la leche y la carne Parquera Ya Hay Otro fuerte aplauso Para la Maricel Mayorga ¡Bravo, bravo! Muchas gracias Por estar aquí Y colaborar Con este gran evento Maricel ¿Te podrás quedar aquí? Claro Porque vamos a hacer Un tema De mujer Y yo tengo que hablar Seriamente contigo Es mentira Pero ustedes saben Que hay que interpretar El tema Así que Le voy a pedir Que se quede aquí Un ratito Vémosle No más DJ ¡Sí! ¡Sí! Tenemos que hablar de mujer a mujer Hay que dejar unas cosas sin claro Que aunque no te guste tienes que entender Que lo que es mío es mío y no voy a soltarlo Voy a pelear y defender mi honor Yo soy su señora y mucho me ha costado No sé cómo entraste, no sé cuándo fue No sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Si ese trinco lindo no me está gustando Vas a comprender y a respetar quién soy Si no hay por las buenas, pues será mamación Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin espía Se necesita más que una mente perdida Para ser esa intrusa que de mi sonida Y aunque esté viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia es mía Que me va a hacer un rol y lo que yo me gané Aunque se hace esa intrusa que se le acomoda El hombre de cara, pues sabe quién es quién Soy la que con sus hijos tiene corona Y bajo a escalarte para otro rincón Porque este es mi hombre y yo su gran señora No sé cómo entraste, no sé cuánto fue No sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Si ese trinco lindo no me está gustando Vas a comprender y a respetar quién soy Si no hay por las buenas, pues será mamación Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrellas Se necesita más que una mente perdida Para hacer esa intrusa que de mi sonida Y aunque esté viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia es mía Que me va a hacer un rol y lo que yo me gané Que se hace esa intrusa que se le acomoda El hombre de cara, pues sabe quién es quién Soy de aquí con sus hijos, tiene corona Y vas a respalarte para otro rincón Porque ese es mi hombre Y yo su gran señora Muchas gracias Que lo pasen bonito, chiquillos Ocho fuerte aplausos para Maricel Mayorga Muchas, muchas gracias por haber estado colaborando Con este evento precioso Maricel, la rancherita de Cascadas Así es Oye, acá están los chiquillos de De Ahí está El navegado Es agüita nomás Ustedes pensaban que los cantantes tomaban algo Así que no Vamos, Joselyn Con la siguiente Para seguir todavía Mientras acá los chiquillos de Les tenemos Preparándose Quiero decir Les tenemos una sorpresa Tenemos una invitada especial Su nombre es Daniela Troncoso Y uno va a interpretar La canción Yuridia De Ángel Aguilar Ella es de aquí De las Cascadas Así que un gran aplauso Para Daniela Troncoso Un aplauso Bravo Lo importante es que estos artistas locales Hay que apoyarlos Y levantar parrilla Eso es lo importante Vamos a pegar a Daniela que está ahí ¿Está lista? ¿O está? Ahí vamos a pegar un pulmiento Entonces recibimos con un fuerte aplauso A Daniela Troncoso Un fuerte más aplauso Con ganas, muchachos ¿Sí, sí? Sí Lene Eso Las Cascadas de Chile Las Cascadas de Chile ¿Estamos acá? Un aplauso entonces Para Daniela Troncoso La verdad no te olvidé Aunque sigo queriendo Y aunque mucho ya pasó Y la vida nos cambió Hoy sigue en vivo el sentimiento La verdad no te olvidé No te olvidé No te olvidé Amores como tú Amores como tú Hoy sé Solo se viven una vez Solamente me queda decir Lo que fuimos mía Que agonía Perdón si no te supe amar Perdón si no te supe amar No te sue Que así Y agonía No te Muchas gracias, buenas noches. El aplauso para nuestra artista local, Daniela Troncoso, quiso estar presente en este evento solidario. Así que, llegaste a los muchachos de banda campesina que están ahí preparándose ya para hacer el show final de cierre. Algo en el tintero, yo sí. Quisiera invitar de nuevo al escenario a deleitarnos con su hermosa voz a... Daniela Troncoso. No tiene más tema. Cosas que pasan. Cosas que pasan. ¿Qué tenemos? Mientras nuestro amigo de banda campesina está preparándose aquí el escenario para hacer bailar a todos ustedes. ¿Alguien del público quiere cantar? Chicos, el micrófono está abierto para quien quiera deleitarnos también con su hermosa voz y aportar en este evento maravilloso. ¿Quién se aneve a venir a cantar? Es como un tipo karaoke. Es lo mismo cuando uno cuando van a los bars, por ejemplo. ¿Qué dice el público? Yo escuché a Daniela. ¡No! ¡Daniela, no te vayas! Manuel se fue. ¿Qué dice el público? Vamos a presentar... Ya no más. Entonces, a pedido del público, se viene con todo nuevamente Don Manuel Comigual. ¡Un gran aplauso! ¡Río! ¡Y las palmitas arriba! ¡Pase, pase, pase, pase! ¡Y el grito de la mujer! ¡A ver, eso! ¡Eso! ¡Ahora sí! Tú tienes una cosa que sabes que... Tú tienes una cosa que sabes que... ¡Ay, me encanta! ¡Sí! Tú tienes una cosa que sabes que... Tú tienes una cosa que sabes que... ¡Ay, me encanta! ¡Sí, me encanta! Me gusta cuando bailas, como te mueves, me gusta como besas, como te atreves Tú tienes eso que me encanta, que me apriza la garganta, que me suba y que me baja, que me prende y que me apaga Todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba, tú me encantas Tú tienes eso que me encanta, que me apriza la garganta, que me suba y que me baja, que me prende y que me apaga Todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba, tú me encantas Cuando me miras, me encantas, cuando me besas, me encantas Y tú me abrazas, me encantas, y si te pasas, me encantas ¡Ey, mi chiquita! ¡Y la palmitas arriba! Tú tienes una cosa que sabes que, tú tienes una cosa que sabes que, ¡ay, me encanta! ¡Y! ¡Me encanta! Tú tienes una cosa que sabes que, tú tienes una cosa que sabes que, ¡ay, me encanta! ¡Otra vez! ¡Me encanta! Me gusta cuando bailas, como te mueves, me gusta como besas cuando te atreves Tú tienes eso que me encanta, que me aprieta la garganta, que me sube, que me baja, que me prende, que me apaga Todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba, tú me encantas Tú tienes eso que me encanta, que me aprieta la garganta, que me sube, que me baja, que me prende, que me apaga Todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba, tú me encantas Cuando me mira, ¿cómo dice? Me encanta Cuando me besas aquí, me encanta Si tú me abrazas, me encanta Y si te pasas, me encanta Cositas lindas, me encanta Cositas hermosas, me encanta Ay, cosa bonita, me encanta Ay, pero para todas mis mamacitas Me encanta ¡Oh! Ahí está, fuerte un aplauso entonces A ver, veamos qué hay por ahí, a ver Creo, creo que a las mujeres no las voy a estar Óyense que nuestro chavo Manolo Parece que está enamorado de usted, ¿eh? Así que aquí estamos, a pedido de ustedes Para seguir todavía con este Número, presentación de este show De este evento solidario Vamos a esperar acá ¿Cómo lo están pasando? ¡Bien! ¿Dónde está, como se dice en los artistas? ¿Dónde están las mujeres que son solteras? ¡Bien! ¿Y el grito de los mayos? Nadie Estamos mal parece, ¿eh? Vamos a esperar nuestro amigo Manuel Que va a estar ahí Para ir rellenando Mientras que los amigos de la banda campesina Se están preparando ahí los tambores Ellos son de Nochaco Que ya se viene, ya Ya se viene, ya Así que Tranquilito nomás ¿Qué pasa, Yasemin? ¡Alerta de concurso! ¡Woohoo! ¿En qué consiste? Es una trivia Es una trivia ¡Ah! Vengo preguntas No te acerques Se va a ganar un hermoso vaso chopero Quien llegue primero aquí Y responda ¿En qué parque nacional Se encuentra el Volcano Sorno? ¡Que venga! ¡Alguien! ¿Qué dijo yo? No te acerques No te acerques, Yasemin ¿Cuál es la pregunta? ¿En qué parque nacional Se encuentra el Volcano Sorno? Primero dinos ¿Cuál es tu nombre? Javiera Perfecto, ya ¿En qué parque nacional Se encuentra el Volcano Sorno? Misión, te esperes, Rosales ¡Woohoo! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Eh! 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 ¡Allá está la modelo! ¡Jejeje! Aquí le vamos a hacer la entrega de su vasito Muchas, muchas gracias Con cuidado ahí nomás ¡Sí! 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 ¡Siguimos, continuamos! ¡Jejeje! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Ahí están haciendo pruebas de sonido! ¡Eh! ¡Eso! ¡Vale! 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 ¡Vale a motivar al público! ¡Gracias! 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 ¿Quién? ¿Quién? ¿Por qué le damos al juego? ¡Que contamos! ¡Que contaste al mismo tiempo! ¿Quién? ¡Al mismo tiempo! ¡Las sombras de primos! ¡Gracias! 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 ¡No importa! ¡Tomamos juntas! ¡Gracias! ¡Era un pariente parece! ¡Que venga la modelo! ¡La modelo! ¡La modelo! ¡La modelo! ¡A dejar los premios de la chica! ¡Que venga la modelo con mi familia Francisco! ¡Eso! 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 ¡Los tambores! ¡Está bien! ¡Eso! ¡Un aplauso para las chicas! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Que dice el público! ¡Continamos! ¡Si! ¡Si! ¡Pues! Sí, las dos ¿Cuántas regiones tiene Chile? El que llega primero acá, responde ¿Con cuántas regiones cuenta nuestro país Chile? A ver, a ver, que venga por acá ¿Tu nombre cuál es? David David, muy bien, David Cuéntanos, ¿cuántas regiones tiene Chile? 18 Casi, casi, casi Ando muy cerca Aquí está Don Martín, que nos va a decir ¿Cuántas regiones tiene Chile? 12 Casi, casi Vamos a ver acá, ¿quién nos dice usted? ¿Cuántas regiones tiene Chile? 5 2 ¿Cuántas regiones tiene Chile? 16 Hola, hola, ¿cuántas regiones tiene Chile? 14 ¿Quién es público? 6 A ver, Martín, ¿qué nos dice? 13 ¿Yo? Oye, está difícil La verdad, yo no me acuerdo, perdón Son 16 ¡Son 16! Y nadie ganó Acá está la ganadora ¿Cuál es tu nombre? Anita ¡Anita! ¡Un aplauso entonces! Vamos a ver esos tambores, muchachos Tenemos más premios ya, para ir finalizando Parece que no quieran nada Ahí vamos Sí Tenemos nada más, muchachos Los organizadores ahí ¿Estamos ya? Dos completos Ya Otra pregunta, entonces, por dos completos Yo si tenía alguna pregunta Yo tengo una pregunta musical Quiero que me digan ¿Qué grupo canta la canción Oscuro Diamante? Qué difícil pregunta Alguien debe saber Ahí viene alguien, ahí viene alguien Hola David, cuéntanos ¿Quién canta la canción Oscuro Diamante? Da uno, chico, da uno No, mi amor No ¿Quién? Cuéntanos Gaspar ¿Quién canta la canción Oscuro Diamante? Ta 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 Ya ¿Se la sabe o se la sabe? Ya ¿Quién canta la canción Oscuro Diamante? La regla ¡Uh! ¡Soleto! ¡Soleto! Ese grupo la renga Sí Ahí está entonces ¡Bravo, bravo! Pase para allá A buscar su regalo Muchas, muchas felicitaciones ¡Eso! ¡Estamos entretenidos con estos concursos! ¡Eso! ¡Ya viene la banda campesina que están ahí afinando los últimos detalles! Vamos a seguir todavía. Tenemos una mención importante. Me gustaría de nuevo agradecer a la Escuela Rural Las Cascadas por habernos facilitado la amplificación. A nuestro DJ Felipe Ingerra que está con toda su disposición aquí ayudándonos y dando vida a este gran evento. Muchas gracias también al Comité Nuevo Amanecer por su aporte de 150 mil pesos en alimentos no perecibles y útiles de aseo. ¡Muchas gracias! Estos son los aportes importantes para lo que será esta ayuda sobre Italia. Y también a Comerciar Las Chauras que hizo un gran aporte. Así que muchas, muchas gracias vecinos. Así que todos se pusieron en la mano, en el corazón. Recuerdo que si alguien quiere interpretar alguna canción, puede hacerlo, hacer que sacarnos cuenta, la buscamos y la puede cantar. ¡Muchas gracias! Me parece bien, me parece muy bien. Me parece bien, me parece muy bien. Ta 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 ta. Ya se viene la banda Campesino Chiquillo. Se viene con los bailes. Tres horas de puro baile. Tienen que puro salir a bailar. ¡Eso! Sonido, probando sonido, 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 sonido. Dos, tres, sonido. Muchas gracias Felipe y Sierra por venir a cooperar. ¡Eso! ¡Gracias! Tienen que sacarse la chaqueta, el polerón, lo que quieran bailar. Ahí tenemos una pista de aire que está fabuloso. Y sobre todo, agradecer al Grupo Ayuda Comunitaria, bajo el alero de la Junta de Vecinos, que apoya 100% esta causa. ¡Bravo! ¡Bravo! Puede también mandarle un saludo a la presidenta de la Junta de Vecinos, que lo veo por allá, que anda para allá y para acá. Así que un aplauso igual para ella. ¡Bravo! Por mientras vamos con la prueba de sonido de nuestro muchacho de la banda Campesina y retomamos para hacer la presentación. Música Aló, aló Uno, dos, 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 dos Uno, dos Probando sonido Sonido, sonido, sonido Uno, dos, dos Aló 1, 2 1, 2 Tengo dos camisas, una blanca y una negra A mí me gusta mucho, que me hace una negra Una visita, una alegría mía Y muy enojada, que sí me desea Todos los camisas, siempre llenos de la bolsa Y también los pantalones No te gusta la boda, no te gusta hacer la boda O te gusta el sexo Mamá me enamora, nena Mamá me enamora, tanca Me enamora dos camisas, la bola y la negra Mamá me enamora, nena Mamá me enamora, tanca Me enamora dos camisas, la bola y la negra Mamá me enamora, tanca 1, 2, 2, 2 2, halo, 2, 2, 2 2, 2, halo, 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 1, 2 2, 2 1, 2, 2, 2, 2 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¿Por qué? Ya Ahí está la prueba de sonido De nuestros amigos de la banda campesina Que se van a prepararse Para ir cerrando El show de este evento Solidario Bailable Así que todo por nuestros amigos Que lo está pasando muy mal Sobre estos incendios forestales Allá en la parte De la quinta región Y casi a lo largo De parte de Chile Así que estamos Acá, estamos igual aquí Todavía siguen las ventas De completo, cubren, están todos ahí Todas a máquina Están ahí Los encargados de la cocina Vamos a continuar Con música envasada Para ya presentar A nuestros amigos De la banda campesina No sé qué dice la producción Ellos son los encargados Me dicen ya ¿Qué dice el público? Ya Así que Mientras que nuestros amigos De la banda campesina Se preparen Un aplauso entonces Para Manuel conmigo Ya Antes de decirle Bueno No traje más repertorio Pero vamos a tener que Repetir un tema Repítete uno A ver Te dime Al principio Fue una broma Luego la verdad Se asoma Intercambiamos sonrisas Pasado el tiempo Poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Y por debajo de la mesa Tú te acontocó con mi botán Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo bien la luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido Era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Y después de eso Nos veíamos casi a diario Nuestro amigo El calendario Nos dio cuatrocientas cintas De tanto amarnos Nos volvimos dos extraños No sé quién toma hoy tu mano Ni tú dónde estoy ahorita Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo bien la luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido Era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Yeah, yeah Ay, nos pusimos sentimentales Pasado el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el lobo No es la de Caperucita De tanto amarnos Nos volvimos dos extraños No sé quién toma hoy tu mano Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente para otra Quien nos veamos Repitamos Lo de la primera cita Yeah, yeah Yeah, yeah Oh, 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 oh Esta canción igual la conocen Esta canción yo sé que la conocen muchos Y muchas de ustedes Para los que están llegando Dicen, mi piel llena la de tatuajes Pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos Pero no puedo borrarte Dicen que el tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible poder olvidar Al amor de mi vida Ni tomando como un loco Ni con otro amor tampoco Lo que duró hay un mes Y va a dolerme para toda una vida Cuando dije lo que quieras Vete si te quieres ir No era lo que quería Duele más saber que mis acciones Fueron decepciones y no simple no Las heridas que te hice Nunca te abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Y aunque me cueste tanto hacer Lo que ya no somos Ni seré Ay, mi chiquita Eso es lo peor de dos Y nunca más Vamos a volver a hacerlo Dicen que el tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible poder olvidar Al amor de mi vida Ni tomando como un loco Ni con otro amor tampoco Lo que duró Lo que duró varios meses Va a dolerme para toda una vida Cuando dije lo que quieras Vete si te quieres ir No era lo que quería Duele más saber que mis acciones Fueron decepciones y no simple no Las heridas que te hice Las heridas que te hice Nunca te abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacer Lo que ya no somos Ni seré Ahora, chiquillas Espero les haya gustado Y nos estamos viendo En una próxima ocasión Muchas gracias Y que pasen una hermosa noche Otro fuerte aplauso Para Manuel Comibar Que hizo lo posible Para estar con ustedes Mientras se preparan Nuestros amigos De la banda campesina Hoy estamos adelantando Lo que se vendrá La próxima semana 14 de febrero ¿Cómo se llama? ¿San Valentín o San Valentín? Ah, Valentín ya Señoras y señores Vamos a esperar Nuestra animadora Que anda por ahí No sepa dónde se perdió Señoras y señores Ahí ya veo que alguien Se está preparándose Acá ¿Quiénes ganas de bailar, chico? Pues, con este ánimo No llegamos ni a la esquina Lo voy a volver a repetir ¿Tienen ganas de bailar? Sí Ellos son Desde Noxaco No, nunca hemos ido de Noxaco Pero De Gupanco De que está más allá Cerca llegando por Valdío Ellos son de acá De la Comuna de Puerto Octay Quiso estar presente Para este evento Y para cerrar Con broche de oro Queremos darle un fuerte aplauso Entonces A la banda Campesina Aló, sí ¿Cómo está la gente que acaba, a ver qué? De a poquito vamos prendiendo las chiquillas Yerba Y las palmas Arriba, 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 arriba Arriba, acá, a ver Así, 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 así Como dice Copita A ver, suelta A bailar, a bailar, a bailar Estos son Estos son Bando de Campesina Y las palmas Arriba, 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 arriba Hey, 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 hey Así, 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 así Por ahí Por ahí viene caminando Por ahí viene coqueteando Por ahí Los muchachos Los muchachos siempre sueñan A donde ya salen con ella Por ahí Hey, 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 hey Ella no, ella no quiere que nadie Pasa por la calle Y los papitos arriba A ver Por ahí Por ahí Simpática es muy bonita Pero tiene esa chica Tiene personalidad Simpática es muy bonita Pero tiene esa chica Tiene personalidad Y los palmas Arriba, 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 arriba Por ahí Baila, 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 baila Como no es y como no es y compadre Vamos a salir internacional Internacional compadre Así, 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 así Que la ayuda a nuestros compatriotas Por ahí Por ahí viene caminando Por ahí viene coqueteando Por ahí Los muchachos Los muchachos siempre sueñan A donde ya salen con ella Por ahí Por ahí Ella no, ella no quiere que nadie Pasa por la calle Por ahí Simpática es muy bonita Pero tiene esa chica Tiene personalidad Simpática es muy bonita Pero tiene esa chica Tiene personalidad Y la copia sigue, sigue, sigue La forma se ríe Que suena, que suena Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Eso A bailar, a bailar, a bailar Y seguimos, seguimos, seguimos Y seguimos, seguimos las formas Arriba, 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 arriba Arriba, cacara Arriba, grito campesino A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Yo tengo una cuñadita, yo tengo una cuñadita, que se pasa de chulita Ella siempre va a la casa, ella siempre va de casa, para ver a su hermanita Yo le paso bien o mal, yo le paso bien o mal, le hago unas miraditas Ella no me dice nada, ella no me dice nada, solo una sonrisita Y la palmitita salió como este, cuando pasa por mi lado Vuelve bien las cadenitas, se me sube la presión Mi cuñadita es muy bonita, cuando pasa por mi lado Se me sube la presión, mi cuñadita es muy bonita Yo tengo una cuñadita, yo tengo una cuñadita, que se pasa de chulita Ella no me dice nada, ella no me dice nada, solo una sonrisita Yo le paso bien o mal, yo le paso bien o mal, le hago unas miraditas Ella no me dice nada, ella no me dice nada, solo una sonrisita Como dice nada, cuando pasa por mi lado Mueve bien las cadenitas, se me sube la presión Mi cuñadita es muy bonita, cuando pasa por mi lado Mueve bien las cadenitas, se me sube la presión Mi cuñadita es muy bonita Y la palma se arriba Así, 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 así ¿Cómo está la gente cajada? Las palmas arriba, eh Soltero a la mano arriba, soltero a la mano arriba Soltero a la mano arriba, soltero a la mano arriba Arriba la manito, tirito a laer Eso A bailar, a bailar, a bailar Así, así Porque ando de borrachera, compadre Mucho me critican, comiendo de borrachera Eso yo no amo, pero tengo tu amor Soltero a la gente, con la chica que me quiera Pero no encuentro que me dé su corazón Soltero a la noche entera Quiero un pecho amable, que me brinde su calor Solo me confuelo, cuando soy de borrachera Porque sin consigo, voy a mirar y cantor ¿Y cómo es entonces? Ando de borrachera Toda la noche entera No tengo quien me quiera Viva la borrachera Ando de borrachera Toda la noche entera No tengo quien me quiera No tengo quien me quiera Viva la borrachera Viva palmas, arriba, arriba ¡Hey, hey, 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 hey! ¡A bailar, a bailar, a bailar! Así, 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 así Seguimos, seguimos con las palmas, arriba Quiero palmas, arriba Palmas, arriba Quiero palmas, arriba Arriba, 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 arriba ¡Cascada! Todos apoyarnos por esta noble causa, ¿cierto? Para nuestros compatriotas De Valparaíso Y Miña Como dice, como dice, compita A ver ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Eso! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar, a bailar! He prometido Que desde unidad Con tus queridos Yo te supe a amar Solo he dicho Así regalas Sabiendo que mañana Irás con otro A bailar Si orarás Si orarás Si orarás Por tu cabrillo Si yo sé Que esa vida Alguien quiere No podrás Seré A ninguno No podrás No podrás No podrás Si orarás Si orarás Si orarás Si orarás ¿Cómo dice? ¡Eso! Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta ¡A bailar, a bailar! Te he prometido que no hay que olvidar Cuantos queridos yo te supe amar Solo hay heridos, así me dejarás Sabiendo que mañana irás con otro al azar Llorarás, llorarás por tus gabrillos Y yo sé que esa misma que quieres No podrás ser feliz con ninguno otro Por tu río, por tu río, por tu río El amor, sí, el amor, sí, el amor ¡Y los palmas arriba! ¡Eso! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡En la sur de Chile! ¡Somos! ¡Manda! ¡A la cima, compadre! ¡En vivo! ¡Ay, no más! ¿Cómo está pasando gente? Bien, bien ¿Cómo están amigos? De acá de Cascada, el locutor Estamos saliendo en vivo ¿Internacional? Exacto Ayudando a la gente, cierto Del norte Veníamos a los paraísos, la gente que perdió todo Estamos en esta noble causa, cierto Somos todos unos Chilenos Somos solidarios Hay que diorarle a la gente que lo está pasando mal Realmente fue una catástrofe muy grande Pero aquí estamos parados Aquí estamos ayudando a la gente Que realmente nos necesita Ahora canta Mi amiga, yo sé La super voz A bailar, a bailar, a bailar A la pista, a la pista, a la pista, a bailar Así, 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 así ¿Cómo dice, cómo dice, compito? Suéltalo, compadre Así, 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 así Sabrosita ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! Ábreme la puerta, mi negra Que me salto congelando Ya no aguanto más, tabuacero Vente congelando Ya no aguanto más, tabuacero Vente congelando Y la forma es arriba Y la forma es arriba ¡Eh, eh, 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 yeah! ¡A bailar, a bailar! ¡Eso! El agua, quiero que me está cayendo Máñate, ya me pierde Con este frío que me está matando Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta ¡Eh, eh, 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 eh! ¡A bailar, bailar! Así, así, así ¡Como dice! Sigue, sigue, sigue la cumbia Sigue la cumbia, las palmas arriba, las palmas arriba, 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 arriba ¡Eso es! ¡A bailar, a bailar, a bailar! De la décima región de Los Lagos Somos Banda Campesina, compadre ¡Como dice! ¡Eso! A María Elena yo vine a ver Me dijo quiero ser tu marido Porque te adoro a linda mujer Ella me dijo ya te estaré Ya te soñaba mi corazón Y por la noche ya te esperaba Porque has salvado mi dulce amor Y cuando estoy lleno de amor Yo te he entregado todos mis quereres Porque te quiero mi morenita Y esto es contigo, es mi función María, María, María Elena María María linda morena María, María, María Elena María María linda morena Y los palmas arriba, 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 arriba ¡Eh! 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 ¡Ja! ¡A favor, sabor, sabor! María María Elena yo vine a ver Y fue promover de todos mis quereres Me dijo quiero ser tu marido Porque te adoro a linda mujer Ella me dijo te aceptaré, ya te he soñado mi corazón Y por la noche ya te esperaba, porque has ganado mi dulce amor Y por un resto lleno de amor, yo te he regado todo mi querer Porque te quiero mi morenita, y esta contigo es mi función María María, María Elena ¿Cómo dice? María María, linda morena María María, María Elena María María, linda morena La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Sigue la cumbia Y sigue el ritmo Cumbia, cumbia, cumbia Y las palmas arriba, 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 arriba Palmas, 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 palmas Que suene, que suene Que suene, que suene, que suene mami ¿Cómo dice? A bailar, a bailar, a bailar Sabor, sabor, sabor Sabrosura, mi amor Sabrosura, mi amor Hoy quiero pedirte amor Una sonrisita, algo de tu parte Hoy quiero pedirte amor Que te enamores con esta canción Hoy quiero pedirte amor Una sonrisita, algo de tu parte Hoy quiero pedírtelo Que te enamores con esta canción ¿Cómo dice? Con una mirada Te voy a enamorar Con una mirada Con una mirada Con una mirada Te voy a enamorar No importa con quién es Con una mirada 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 Y la palma Es arriba, 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 arriba ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Eso! Hoy quiero pedirte amor Una sonrisita, algo de tu parte Hoy quiero pedírtelo Que te enamores con esta canción Hoy quiero pedirte amor Una sonrisita, algo de tu parte Hoy quiero pedírtelo Que te enamores con esta canción ¿Cómo dice? Con una mirada Te voy a enamorar Con una mirada Con una mirada Con una mirada Te voy a enamorar No importa con quién es Con una mirada Te voy a enamorar Con una mirada Con una mirada Con una mirada Te voy a enamorar No importa con quién es Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta ¡A bailar, a bailar, a bailar! Así, 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 así ¡Las palmas arriba! Formas, 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 formas Así, 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 así ¡A bailar, a bailar! ¡Como dice, como dice, compita! ¡Eso! ¡Así, así! ¡Como dice! Yo conozco a una chica Me gustaba salir a bailar Yo conozco a una chiquitita Que le gustaba salir a bailar No se perdían los carretos Toda la fiesta quería estar No se perdían los carretos Toda la fiesta quería estar Le gustaba el rimo chamamés Le gustaba la cumbia villera Le gustaba el rimo chamamés Le gustaba la cumbia villera Le gustaba también la salsa Pero más le gustaba la ranchera Le gustaba también la salsa Pero más le gustaba la ranchera ¡Como dice! Pero es el tema que le gusta a ella Que la coma el tigre Que la coma el tigre Pero es el tema que le gusta a ella Pero es el tema que le gusta a ella Que la coma el tigre Que la coma el tigre Pero es el tema que le gusta a ella Que la coma el tigre Que la coma el tigre Yo conozco a una chiquitita que le gustaba salir a bailar Yo conozco a una chiquitita que le gustaba salir a bailar No se perdía los carreres, toda la fiesta quería estar No se perdía los carreres, toda la fiesta quería estar Le gustaba el ritmo chamame, le gustaba la cumbia villera Le gustaba también la salsa, pero más le gustaba la ranchera Le gustaba también la salsa, pero más le gustaba la rociera Pero es el tema que le gusta ella, que la come el tigre, que la come el tigre Pero es el tema que le gusta ella, que la come el tigre, que la come el tigre ¡Avuelta, a la vuelta! ¡Avuelta, a la vuelta, a la vuelta! ¡Avuelta, a la vuelta, a la vuelta! ¡Avuelta, a la vuelta, a la vuelta! ¡Arriba! ¡Palmas, arriba, quiero palmas, arriba! ¡Palmas, arriba, quiero palmas, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Como dice Santa Campesina! Gracias, gracias ¿Les gustó banda campesina, no? ¡Sí! ¿Los vamos? ¿Los que amo? ¡Sí! Ahí está la cosa Gracias por el apoyo Papá me dijeron Tengo hijos por acá, ¿no? Un saludo para todos Pásenlo bien, disfrútenlo Salud, salud ¡A la pista bailar, bailar, bailar! Así, 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 así 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 me gusta a mí Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me ha volado Me he enamorado Me enamoré Así nomás Perdona si te causo dolor Perdona si te digo ya adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? ¿Quién me ha preguntado? Yo le dije que no 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 Soy honesto Yo le dije contigo A ella la quiero Y a ella la quiero Y a ella la he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te apeles 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 Si ya no te hagas Ni me hagas más daño Y la palma está arriba, 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 arriba ¡Eso! ¡A bailar, a bailar, a bailar! Bien sabes que no fue mi culpa Te fuiste sin decirme nada A pesar de que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorado Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero pues sí Y así fue Y la palma está arriba Y la palma está arriba, arriba, arriba Porque sigue la cumbia Porque sigue la cumbia Así, 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 así Cumbia, cumbia, cumbia ¡A bailar, a bailar, a bailar! Y a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Me extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo en todo el amanecer Te espero otro día por vivir sin ti El espejo no viente, te veo tan diferente Me hace falta tú La gente más de más siempre te anima El ritmo de la vida me parece mal Te estás diferente, ¿dónde estabas tú? Si era diferente, ¿dónde estabas tú? Y las formitas arriba, ¿cómo dicen? No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo el espejo de verte llegar El frío de mi cuerpo preguntará por ti Y no sé dónde vas Si no te hubiera sido, seré tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo el espejo de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido, seré tan feliz Y las formas arriba ¡Suscríbete! 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 Sufriendo el espejo de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido, seré tan feliz ¡Suscríbete! 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 Sigue, sigue la cumbia Y las palmas arriba Que no, palmas arriba Palmas arriba Que no, palmas arriba Arriba, 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 arriba Como dice, como dice A bailar, a bailar, a bailar, a bailar A bailar Como dice Por sabor, 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 sabor Así, así, así Muy temprano me levanto y salgo de la ciudad A ver a mi familia que vive en un campito cerquita de la quebrada Muy temprano me levanto y salgo de la ciudad Para ver a la familia que vive en un campito cerquita de la quebrada Y antes que me vaya yo llamo a mi cupita Cupita, cupita Que me diga que me entreguen Que lleva muchas cositas Como dice Y antes que me vaya yo llamo a mi cupita Cupita, cupita A decirle que me entreguen Que lleva muchas cositas Y como dice Y cuando vaya llegando Yo le gritaré Con este canto alegre Que tú debes aprender Y cuando vaya llegando Yo le gritaré Con este canto alegre Que tú debes aprender Como dice Espérame la tranca con la yegua de tu hermana Espérame la tranca con la yegua de tu hermana Espérame la tranca con la yegua de tu hermana Espérame la tranca con la yegua de tu hermana Y las palmas arriba, 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 arriba A bailar, a bailar, a bailar Así, 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 así Bailando, bailando Hoy temprano me levanto y salgo de la ciudad Para ver a la familia que vive en un campito cerquita de la quebrada Hoy temprano me levanto y salgo de la ciudad Para ver a la familia que vive en un campito cerquita de la quebrada ¿Cómo dice? Antes que me vaya yo llamo a mi cumbita, cumbita, cumbita A decirle que me espere que llevo muchas cositas Y antes que me vaya yo llamo a mi cumbita, cumbita, cumbita A decirle que me espere que llevo muchas cositas Y cuando vaya llegando yo le gritaré con este canto, nene Que tú deseas aprender, que tú deseas aprender ¿Cómo dice? ¿Cómo dice tu hijo? Espérame la tranca con la yegua de tu hermana Espérame la tranca con la yegua de tu hermana Espérame la tranca con la yegua de tu hermana Espérame la tranca con la yegua de tu hermana Y las palmas arriba, 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 arriba Así, así, así Bailando, bailando, bailando Al ritmo de los super Ante campesinos, cumbres ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo dice? A gozar, a gozar, a gozar Así, 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 así ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hey, no más! ¡Wow, wow, wow! ¡Cómo la estás pasándola! ¡Yay! ¡Eso me gustó, mi gente! ¡Eso me gustó, mi gente! ¡Han comelado harto, ¿no? ¿Cómo va el cómputo, chiquillos? ¿Cómo va el... cómo estamos? ¿Onisadores, cómo está la cosa? ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Qué bueno, qué bueno! A seguir cooperando, gente de Cascada, ¿cierto? La gente que se encuentra de... Puerto Bar, Puerto Mont Puerto Octay, por ahí De todos alrededores A seguir cooperando, chiquillos Uy, ya hace calor, compadre Más sed, más sed, más sed Una agüita ahí, una agüita spray, puede ser Seguimos, seguimos la cumbia, compadre A la pista, bailar nomás ¡Eso! ¡Eso! ¡Así, así, así! ¡Cúmbia, Cúmbia, Cúmbia, Cúmbia! ¡Eso! Oye, chiquitita, le quiero bailar Moviendo un poco de rato, de bocada Paso para adelante, la equita Ya, con esta cumbia fenomenal ¡Cúmbia, Cúmbia, Cúmbia, Cúmbia! Y arregla, onda de todos los amigos Allena de masión y quiere darle sentido A los corazones que se encuentran más dormidos ¡Cúmbia, Cúmbia, Cúmbia, Cúmbia! ¡Ahora! ¡Al ritmo de los super! ¡Bando a campesinos, compadre! Oye, chiquitita, te quiero ver bailar Moviendo un poco de rato, de bocada Paso para adelante, de aquí, pa' allá Con esta cumbia fenomenal Así, así, así La nueva onda de todos los amigos Allena de masión y quiere darle sentido A los corazones que se encuentran más dormidos ¡A los corazones, compadre! Así, 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 así Sigue, sigue la cumbia Las palmas arriba, las palmas arriba ¡Eh, eh, 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 eh! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Vamos, Cascada! ¡Todos apoyando! ¡Están como de causa! ¡Cómo dice, cómo dice, cómo dice, compadre! ¡A dos camisas! ¡A bailar, a bailar! Tengo dos camisas, una blanca y una negra ¡Y me gusta mucho! ¡Te la acción y media! ¡Ayer me hice la visita a la novia mía! ¡Y ella muy curiosa! ¡Así me decía! ¿Dónde están las camisas? ¡Porque tú no te las pones! ¡No quieres que yo te dé! ¡También los pantalones! ¡Acaso no te gustaba! ¡No querías estar a la moda! ¡O seguro te pidió ponértelas tu señora! ¡¿Cómo dice?! ¡¿Cómo dice, cómo 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 dice, Tengo dos camisas, una blanca y una negra Y me gusta mucho relación y negra Ayer les la visita a la novia mía Y ella muy furiosa, así me decía ¿Dónde están las camisas? Porque tú no te las pones No quieres que yo te dé, también los pantalones ¿Acaso no te gustaba? ¿No querías estar a la boda? O seguro te prohibió, poné penas tu señora Y el negro contestó Mamá me lavó la negra, mamá me lavó la blanca Me lavó las dos camisas, me lavó la blanca y la negra Mamá me lavó la negra, mamá me lavó la blanca Me lavó las dos camisas, me lavó la blanca y la negra Y la forma se arriba Hey, 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 hey Así, 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 así Seguimos, seguimos, seguimos con las palmas arriba Palmas arriba, quiero palmas arriba Palmas arriba, quiero palmas arriba Arriba, 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 arriba Como dice Gumpita, a ver A palmas arriba, y las palmas arriba, arriba, arriba Hey, 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 hey Compa, yo ya me voy pa' la playa Mi corazón es de Dijambalaya Quiero ser muy feliz de otro lado Voy a gozar como nunca yo había soñado Un Pambalaya para no llorarte olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con mi guitarra, a todos los cantos Será más grande el amor que me ha traicionado Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Así, así, así Y las palmas arriba, 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 arriba Hey, 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 hey Vamos ya a olvidar nuestras penas Construimos un castillo de arena Con las olas del mar arrullando Voy a gozar como nunca yo había soñado Un Pambalaya para no llorarte olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con mi guitarra, a todos los cantos Será más grande el amor que me ha traicionado Las palmas arriba, arriba, las palmas arriba, arriba Hey, 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 eso Así, así, así El viento quema tu cuerpo y el mío Nos tiremos de pesca en el río Regresar cuando el sol se ha ocultado Voy a gozar como nunca yo había soñado Un Pambalaya para no llorarte olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con mi guitarra, a todos los cantos Será más grande el amor que me ha traicionado Como dice, como dice, compito Hey, 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 eso A bailar, a bailar, a bailar ¡Tenemos él! Palmas, 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 arriba, arriba, arriba Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene móvil Todo dice, vámonos así, compita ¿Y dónde están todas esas picaelas? Picaela, picaela A bailar, a bailar, a bailar, a bailar No hay que le comprenda caramba, el dolor a Micaela Que esto se le quita con agua y canela No hay que le comprenda caramba, el dolor a Micaela Que esto se le quita con agua y canela Y las palmas arriba, arriba, palmas, arriba, arriba Hey, 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 hey